Uno de estos negocios exitosos es Dulcería Larrivense, donde Doña Maritza Marín junto a sus hijos durante todo el año se dedica a la fabricación de dulces tradicionales. Elaboramos todo tipo de cajetas, pero más para la temporada de las purísimas. Se hace el gofio, se hace el pan de rosa, se hace huevo chimbo, piñonate de papaya, cajetas de leche, cajetas de coco con tamarindo, cajetas rosadas, cajetas verdes. También hacemos la cajeta de frijol. Gracias a Dios, yo no pudiera decir que son los mejores de Riba, ni del municipio de Potosí, pero ellos son ricos, ¿me entiendes? Y por eso tenemos bastante demanda, gracias a Dios. Le he dado a mis hijos lo poco que he podido. Ahorita en este año se me graduó el último ya de ingeniero agrónomo, gracias a mi trabajo de mis cajetas. Este municipio es altamente turístico. El visitante, además de disfrutar de sus destinos, puede degustar su rica gastronomía y en el restaurante Antojitos se encargan de darle gusto al cliente. Hemos venido trabajando durante mucho tiempo para que sea un lugar familiar. Como ustedes pueden ver, hay una pequeña área para los pequeños de la casa para que puedan venir tranquilos. Antojitos se especializa por ser un lugar con un menú muy amplio y muy variado. Churrasco, sopa, pescado, pollo, res, cerdo, en salsa, de todo tipo. Las bebidas, qué tipo de bebidas se nos ofrece, cocteles. Tenemos cocteles, tenemos piña colada, michelada. Estos negocios están ubicados en el casco urbano de Potosí, un municipio que se caracteriza por ser uno de los más productivos de esta zona del país. Oscar Hernández, Crónica TN8.